Bueno, estamos muy agradecidos, lo que me toca a mi parte, yo estoy muy agradecido con el alcalde porque el que promovió todo esto, ¿verdad? Y sin él, pues no hubiéramos tenido algo digno, ¿verdad? Para esta pobreza extrema de nosotros, me toca a mi parte decir que hizo mucho, mucho para nosotros, hizo mucho, ¿verdad? Me toca a los lados donde estaba más la pobreza y eso es lo que estamos muy agradecidos. El equipo de obras son las que mayor satisfacción me han generado a mí en esta experiencia de ser alcalde. Cuando llegamos al recorrer el municipio nos dimos cuenta que el ramo 33 había la posibilidad de generar una mejor forma de vida para mucha gente nuestra. Obviamente, pues nos vamos con un reto no lleno al 100, pero con la satisfacción de haber avanzado lo más posible. El llegar aquí y ver amigos y familias que los conocemos de muchos años, en estos dos años y diez meses que han transcurrido, cuando da la satisfacción de llegar, ahorita les mostraba una fotografía de cómo estaba en su cabañita antes y cómo queda ahorita. ¡Gracias!